Y buenos días. En primer lugar, agradecer la respuesta a esta convocatoria, que es una convocatoria que hemos hecho para transmitir, en primer lugar, una valoración de los socialistas vascos en relación con los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno Rajoy para este último año de legislatura y, además, también para avanzar cuál es la posición en términos de enmiendas de modificación del presupuesto que vamos a presentar desde nuestras circunscripciones. Es evidente, y todos lo sabemos, claro, que la ley de presupuestos es la columna vertebral de la política de los gobiernos y es el auténtico rostro de su política económica y social. Y, siendo el instrumento más importante de la política fiscal para establecer los ingresos públicos y la redistribución de las rentas, pues nos parece que había que hacer un análisis en profundidad que nos lleva a una primera conclusión respecto a cómo es el presupuesto para el año 2015. Tenemos que calificarlo directamente como los presupuestos que inciden en la desigualdad, los presupuestos en la desigualdad. Hay un análisis que yo creo que también es oportuno y es que, efectivamente, estos presupuestos cierran un periodo, una legislatura en la que, bueno, con la justificación, con la excusa de una crisis financiera económica internacional durísima, durísima para Europa, desde luego, pero especialmente cruel para nuestro país, pues eso ha facilitado, ha permitido que el PP, el Partido Popular, y el presidente Rajoy, con su Gobierno, aplique también una clara y evidente, profunda reforma ideológica en el modelo social español, aplicando unos duros recortes en el estado del bienestar y produciendo, además, con su reforma laboral un auténtico destrozo en los derechos laborales y sociales de los trabajadores, de consecuencias que afectan al núcleo fundamental de la cohesión social y, por tanto, a la justicia social y al bienestar, en este caso, de la sociedad española. En este momento, la realidad es que es el fin del trabajo decente, que lo califica claramente como debe de ser la OIT, y, lamentablemente, también España, tal y como dicen algunos comentaristas y algunos expertos, se puede convertir en la China europea. Y, bien, lo cierto, cuando hablamos de que esta es una reforma muy ideológica, lo demuestra el hecho de cómo, en esta nueva situación que se está generando en España, pues Merkel, Rajoy, realmente se les ve, yo diría que no sé si exultantes, pero casi exultantes. Bien, los presupuestos de 2015 vienen envueltos en buenas palabras por parte de la definición que hace el Gobierno. Dicen que es el de la consolidación del crecimiento y la creación de empleo. Pero, insistimos, avanzan en una reforma ideológica de gran calado. El ministro Montoro, en la presentación que hizo de estos presupuestos, la verdad es que manifestó un optimismo realmente muy preocupante, porque el crecimiento de los ingresos públicos que presenta el proyecto realmente, y cada día que pasa, se comprueba que son muy poco realistas. Están avanzándolo distintas, en relación con las previsiones de crecimiento en el conjunto de la zona euro, distintos organismos internacionales, hoy mismo el Fondo Monetario Internacional, también el propio Banco de España manifiesta sus reservas al respecto, y, por tanto, es inverosímil que el total de ingresos tributarios se prevea al 5,4 %. Y sabemos perfectamente que, si fallan los ingresos, fallará el conjunto. Y, de hecho, también sabemos que, precisamente, la crisis de ingresos en el ámbito público es lo que generó una crisis, porque la crisis no era tanto de gasto como de ingresos. Además, se presenta como una bajada, una supuesta bajada de impuestos a partir de la reciente reforma fiscal que se aprobó hace unas fechas. Y lo cierto es que, lejos de favorecer el grueso de la clase media y los trabajadores, que son los grandes perdedores, los grandes paganos de esta crisis, al final lo que produce es una traslación, una transferencia a las grandes empresas y a las grandes fortunas, transferencias de renta. Tiene un coste, además, recaudatorio de cuatro mil millones de euros. Y será o no será casualidad, pero lo cierto es que coincide, es justo el importe que el presupuesto reduce en gasto de prestaciones por desempleo. Está bajando, pero que está bajando porque nuestro sistema cada vez protege menos a las personas en paro. Y no, como dice el Gobierno, que es por la creación de empleo, porque algo de empleo se crea, pero evidentemente es un empleo de ínfima calidad, parcial, precario y, además, con unas pírricas cotizaciones de protección social que, en el futuro, que las nuevas generaciones tienen una relevanza extraordinaria. Resumiendo, y así para empezar después a seguir analizando lo que digan mis compañeros y colegas, son unos presupuestos realmente inverosímiles en sus previsiones de ingresos, que no abordan, además, algo fundamental que no tenemos tiempo de abordar en este momento, además, también para expertos, aunque tenemos expertos economistas aquí con nosotros, no abordan el cambio de patrón de crecimiento de la economía española, que es la clave si queremos salir de la crisis de manera económicamente eficaz. Y lo más duro de aceptar de todo ello es que son injustos y no invierten en la cohesión social, que es algo que estamos día a día perdiendo. En Euskadi, ya sabemos, todos disponemos de un altísimo nivel de autogobierno y de instituciones en las que, por cierto, tanto en el Parlamento Autonómico como en las Juntas Generales, los socialistas reforzamos las políticas de cohesión social y de crecimiento económico. Y, por supuesto, también estamos muy presentes en la reforma fiscal. Pero hay que tener muy en cuenta que los presupuestos generales del Estado, que a veces se ven como muy alejados, no lo están. Los parados, en septiembre, aquí en el País Vasco, 169.573 personas. Y hay que decir que de las que solo el 47,75 % perciben prestaciones por desempleo, tienen mucho que ver con este presupuesto. Los pensionistas, 464.565 a 30 de septiembre de 2014, tienen mucho que ver con estos presupuestos. Se incrementa un 0,25 %. Gran operación, teniendo en cuenta que eso significa para las pensiones mínimas un euro al mes. Gran crecimiento. Bueno, pues a estos presupuestos, que, como digo, afectan a grandes colectivos de manera muy directa del País Vasco, en las Cortes Generales, Congreso y Senado, los grupos parlamentarios van a presentar, como no puede ser de otra manera, una enmienda a la totalidad, marcado carácter muy político y, además, con enmiendas, aquellos capítulos que para nosotros son esenciales, que tienen que ver con el crecimiento, con el empleo y con la protección social. Pero, como decía un poco al principio, además de la valoración general del presupuesto, pues hoy queremos avanzar también en lo que son enmiendas específicas que, además, nosotros, como diputados y senadores de circunscripción, y nos debemos a nuestros votantes y electores en general, pues lo que vamos a hacer es presentar enmiendas que tienen que ver mucho con las inversiones y con las políticas específicas que el Gobierno plantea para el año 2015 en estos territorios. Y, por eso, avanzo simplemente y con esto ya acabo mi intervención, hemos elaborado 55 enmiendas exactamente para incrementar inversión y para apoyar también distintas iniciativas. El importe total de estas 55 enmiendas asciende a un incremento de 195 millones, un poco más, de euros. Y lo centramos en tres ejes fundamentales. Infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación y actividades también de entidad cultural que tienen para que nos, bueno, facilite una mayor proyección nacional e internacional. Bueno, creo que con esto, en fin, la introducción es suficiente. Y ahora vamos a pasar, pues lo vamos a hacer, hemos acordado por orden alfabético nuestras circunscripciones, para que intervengan en primer lugar Yolanda Vicente, que es senadora por Álava, además de vicepresidenta del Senado. Después intervendrá Tonchu Rodríguez, que es senador también por Vizcaya. Y, finalmente, O'Donnell Orza, que es diputado por Vizcaya. Buenos días a todos. Como bien decía María Teresa, yo también quisiera resaltar que estos presupuestos generales del Estado se han olvidado de los ciudadanos vascos y, en este caso, de los ciudadanos alaveses. Y, además, es paradójico que tanto el Gobierno de España como las diferentes Administraciones del territorio de Álava, la Diputación de Álava o, inclusive, el Ayuntamiento de Vitoria, no haya tenido el Gobierno del Partido Popular ninguna sensibilidad en la ola de invertir en estos presupuestos. Y les voy a explicar, les voy a explicar brevemente con una serie de datos que suponen para Álava estos presupuestos generales del Estado. En el promedio, entre el 2008 y el 2011, en el que gobernaba el Partido Socialista, en Álava se invirtieron más de 148.000 euros en inversiones en infraestructuras, en inversiones productivas. Y ahora, en esta legislatura, entre el 2012 y el 2015, solamente se han invertido 80.359 euros. Es decir, se han reducido en inversiones un 65% menos de lo que realmente necesita el territorio a la vez. Y la evolución en inversión, en el 2011, por ejemplo, se invirtieron 128.000 euros en inversiones en infraestructuras. Y, en el 2015, para los presupuestos del 2015, el Gobierno del Partido Popular solo tiene previsto una inversión de 46.000 euros. Es decir, menos del 65% de lo que realmente necesita el territorio a la vez. Y un ejemplo muy concreto es la Y vasca. La Y vasca es una inversión estratégica para Euskadi, una inversión estratégica que no solo es necesaria, que va a reactivar la economía vasca y la economía alavesa. Y el tramo de la Y vasca, del tramo de la alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria, en los presupuestos del 2015, tiene una partida de cero. Es decir, el Gobierno del Partido Popular no ha previsto ninguna cantidad para este tramo de la Y vasca. Con lo cual, entendemos que no es necesario que se invierta en este tramo y, por eso, los socialistas haremos enmiendas al respecto. Pero, además, no solo esto. Saben ustedes que tenemos en Euskadi más de 169.000 parados. En Álava rondan alrededor de unos 26.000 parados. Y las inversiones en seguridad social en Euskadi, pero en Álava, también se han reducido un 62,9 %. Es decir, que, además de que se han incrementado los parados, hay parados que no cobran todavía prestación social. Es decir, que se está aumentando la desigualdad en Euskadi. Y esto, desde el Grupo Socialista, presentaremos enmiendas al respecto. Y, por último, otras enmiendas que vamos a presentar, que tienen que ver también y que tienen que ver con el territorio a la vez, es con respecto al aeropuerto de Vitoria. Se ha dicho, o sea, se ha estado informando de que hay partidas presupuestarias para el aeropuerto de Vitoria. Es decirles que es mentira. Si miran los presupuestos generales del Estado, no hay ninguna partida para el H24 del aeropuerto de Foronda. No hay ninguna partida ni siquiera para el mantenimiento del aeropuerto. Saben ustedes que el aeropuerto de Foronda es un aeropuerto de carga y ni siquiera hay una partida presupuestaria para mantener lo que realmente se está haciendo ahora en el aeropuerto. Por lo cual, el Grupo Socialista presentaremos enmiendas al respecto. Además, como bien ha dicho María Teresa, presentaremos enmiendas que tengan que ver con el carácter social y carácter del modelo de crecimiento que necesita este país y, desde luego, el territorio a la vez. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Yo, continuando con lo que ha expuesto tanto Yolanda como la diputada Rodríguez Barahona, y antes de exponer las enmiendas que se presentan por parte del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya, permítanme dos minutos, seis reflexiones sobre la generalidad de este presupuesto. En primer lugar, son unos presupuestos que, cuando ustedes los conozcan directamente, verán que abren la puerta, sin duda, a la privatización de las infraestructuras, tanto de las que están ahora mismo en positivo como la liberalización de aquellas infraestructuras que son definitarias, me refiero a puertos y aeropuertos. En segundo lugar, lo que decía muy bien María Teresa, son los presupuestos de la desigualdad y con una… creo que firman perfectamente una agresión total al Estado de derecho, empobreciendo a los pensionistas, desmantelando el sistema del Estado del bienestar, cercenando derechos laborales y acabando con la igualdad de oportunidades. Además, son unos presupuestos que vuelven a dar una vuelta de tuerca a las políticas de austeridad, como decía la diputada por Álava, con un nuevo ajuste que se prevé de unos 13.000 millones. Presupuestos que, además, desprecian a las clases más desfavorecidas, les ponen al borde del abismo y son –y lo dijo el secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez–, unos presupuestos fantasmas e irreales porque son imposibles de cumplir, además de que son unos presupuestos que destruyen absolutamente lo público. Tanto la valoración de María Teresa como de Yolanda han sido… evidencian que el Partido Popular o al Partido Popular y a Mariano Rajoy a Euskadi no le interesa para nada. Les doy simplemente el último dato. En la última etapa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, para Euskadi en el año 2008 había una inversión real de 520 millones, 565 en el 2009, 572 en el 2010, 444 en el 2011. Con la llegada del Gobierno Rajoy, en el 2012, 521 millones por debajo de las presupuestadas por José Luis Rodríguez Zapatero y una decadencia absoluta en el año 2013, 2014 y en el 2015, donde se llega a 364 millones. Eso es, evidentemente, lo que le importa al Gobierno del Partido Popular esta comunidad autónoma. Y el último dato, que lo demuestra más claramente, sí cabe. Los presupuestos recogen por habitante una inversión real en Euskadi de 11,96 euros y la media de inversión real en España por habitante es de 102 euros. Centrándonos en las enmiendas que presentamos por Vizcaya, son trece enmiendas con una inversión que llega a los 25.869.000 euros. Les daré un repaso rápido de ellas. La primera es la remodelación de la estación de cercanías de la Cesarre, en Baracaldo, por un importe de 14 millones de euros, que incluye el apoyo de Bilbao, en la Sociedad Bilbao R2.000, a la pasarela peatonal de Urban Galindo, que quedó pendiente. El proyecto y ejecución de la estación de cercanías de Luchana, también en Baracaldo, con dos millones de euros. Un proyecto para la integración de la línea de CEBE, a su paso por Zorroza y la de Renfe, por Punta Zorroza, en Bilbao, por un importe de tres millones de euros. La constitución de una sociedad pública para construir la estación intermodal de Abando, en Bilbao, ya que algún día tenemos la esperanza de que llegará en algún momento el tren de alta velocidad a Bilbao, con un importe de 500.000 euros. Un millón de euros para el retranqueo de la línea de Renfe, a su paso por Olabeaga, tanto de estas como de la línea de CEBE. El senador Dimas Ayudo conoce perfectamente la necesidad de estas enmiendas. Dos ayudas económicas a dos entidades bilbaínas de amplia tradición, como es la BAO y la Sociedad Coral de Bilbao, y una ayuda que creo que también es necesaria al Museo de Bellas Artes, por un importe de millón y medio. El desarrollo de un proyecto para paliar el desbordamiento de la ría a su paso por Bilbao, con un importe de un millón de euros. Dos enmiendas que creo que son importantes, 200.000 euros, para la finalización de un nuevo edificio del Museo de la Minería del País Vasco, en Gallerta. Y una inversión que creo importante, y lo citaba antes también María Teresa, de un millón 900.000 euros, para dotar a la UPV de las condiciones necesarias en dos edificios, en el edificio María Oiri y en el edificio Martín Acasiano, que se encuentran en el Parque Científico de Leyoa, con una pretensión que es generar conocimiento de alto nivel científico. Y la última enmienda que se presenta desde Vizcaya, y no por eso es menos importante, y además también es de mi municipio, con lo cual es más importante, es la creación de un paseo peatonal en la margen izquierda del río Galindo, cuyo proyecto ya ha sido redactado por el Ayuntamiento de Baracaldo y conlleva una inversión de 2.295.000 euros. Como ven, enmiendas las de Vizcaya, dirigidas sobre todo al Ministerio de Fomento y al ámbito cultural y científico, con un objetivo claro, que es mejorar las infraestructuras en comunicación y en transporte, facilitar la sostenibilidad y la movilidad de los ciudadanos y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de todos los vizqueños. SEÑOR PRESIDENTE. En mi caso, como diputado del Partido Socialista por Vizcaya, quería hacer una mínima reflexión, partiendo del dato de que presento 21 enmiendas centradas básicamente en proyectos estratégicos, en centros tecnológicos, en equipamientos de innovación. No solamente son grandes infraestructuras, sino también van dirigidas a resolver problemas pequeños, pero importantes para el ciudadano de a pie, en competencias que permanecen en manos de la Administración del Estado. En el caso de Vipuzcoa se produce una situación tremenda. Y es que, de un lado, el Gobierno del señor Rajoy, el Gobierno del Estado, lleva tres años de parálisis en los grandes proyectos estratégicos del territorio vipuzcoano. Podemos hablar de puerto, de aeropuerto, de la remodelación de estaciones para la llegada del AVE. Podemos hablar de incumplimiento de convenios y de protocolos sobre ampliación de centros tecnológicos o centros de investigación. Anteproyectos, todos ellos que habían sido dejados en buena posición, bien estudiados por el anterior Gobierno de España y que habían sido consolidados mediante firma de convenios y protocolos con el Gobierno vasco, la Diputación o el Gobierno de la Ciudad de San Sebastián. Pues bien, todo ello está absolutamente paralizado, evidentemente por razones diversas, pero al final todo confluye. Ni se aborda la ampliación del aeropuerto, ni evidentemente se aborda la construcción de la barra en exterior del puerto de Pasaya por distintas razones, ni se amplía el parque tecnológico de Miramón en el ámbito de Irún, Onda Rivía, ni se aporta el dinero para centros de investigación en cuestiones relacionadas con la edad, con los mayores, ni se cumplen los convenios culturales con distintos equipamientos del territorio guipuzcuano. Por tanto, hay una parálisis absoluta y el problema es que parece que el Partido Popular se agarra o se aferra a la excusa de la presencia de Bildu en los gobiernos del territorio guipuzcuano, gobierno de diputación y de importantes ayuntamientos, y eso es como excusa para haber paralizado todas las intervenciones que estaban ya en marcha o a punto de iniciarse. Y junto a esto tenemos, lamentablemente, también unos gobiernos de Bildu que se caracterizan fundamentalmente por su incapacidad en la gestión, por su evidente desinterés en los proyectos estratégicos del territorio. Su manera de concebir la política y el desarrollo económico es otra que no compartimos en absoluto. Por tanto, en Guipuzcoa se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es la parálisis absoluta, el parón de actuaciones por parte del Gobierno del señor Rajoy con el desinterés. Y, de hecho, no hay grandes denuncias. Al contrario, por parte de Bildu en Diputación Foral o Bildu en ayuntamientos, por esto que estoy diciendo y por estas actuaciones de importancia para el futuro de Guipuzcoa, del territorio guipuzcuano y del conjunto del País Vasco, porque estamos en crisis. Evidentemente, confiemos en que algún día esta crisis se irá superando, especialmente para los ciudadanos de a pie, ciudadanos y ciudadanas que son los que están sufriendo más. De modo que es un presupuesto que no nos saca de la parálisis y es un presupuesto que, en alguna medida, no le importa su contenido, no le preocupa su contenido a quien gobierna fundamentalmente en Guipuzcoa, que es Bildu. Bien, bueno, esta es la exposición un poco de, como decía, la valoración respecto a estos presupuestos tan importantes en este momento, además de la situación de la crisis que tenemos y la manera de salir de una u otra forma. Y las enmiendas territorializadas desde la circunscripción, desde ese, pisar la calle permanentemente y conocer muy bien las necesidades de los ciudadanos. Si hay alguna consideración, pues estamos a disposición. Y, en todo caso, agradecemos la presencia. No estamos todavía en esta fase. Desde luego, en la propia preparación, elaboración y presentación de las enmiendas no ha habido un acuerdo previo. Es posible, sobre todo en determinadas iniciativas, por ejemplo, un acuerdo marco, vamos, sobre el acuerdo marco de ADIF, en el que presentamos una enmienda potente para que se actualice el acuerdo entre ADIF, incluido también el Gobierno vasco, para, precisamente, recuperar toda la desaceleración que se ha producido en este tiempo, con un incremento de 100 millones de euros. Es posible que, en el trámite de debate, tengamos, tal vez, con otros grupos, por ejemplo, o tal vez el PNV, pero todo esto está todavía por hacer. En este momento, son nuestras propuestas, las llevamos abiertas siempre a la posibilidad de pactar y, sabiendo que tenemos enfrente un Gobierno y un grupo parlamentario con una mayoría absoluta, clara y muy evidente, que la ejercen, desde luego, sin muchas consideraciones. No sé si alguien quiere decir o no. Sí. Vamos a ver. En Álava hay 23 enmiendas, sí, que son 42.000, no sé si es la pregunta. Vizcaya, el importe total son 25.000, 25 millones, perdón, 835.000 euros. En Guipúzcoa, 27.678.000. Si sumamos los 42.011.000 euros, los 25.835.000 de Vizcaya, los 27.678.000 de Guipúzcoa y los 100 millones a los que me acabo de referir, el importe total son 195.524.000 euros, la propuesta que presentamos. Muy bien, muchas gracias.